En días pasados, en la Escuela Primaria Porfirio Parra, se vivieron momentos de recuerdo, nostalgia y lágrimas. La razón, la despedía a dos grandes maestros, quienes dedicaron gran parte de su vida a la educación en nuestro estado. Hoy, en la sección del Vaso Medelleno, conoceremos la historia del profesor Pedro Ramos y de la maestra Irma Reza, y seremos testigos de su ejemplar vocación y dedicación a tan loable labor de ser maestro. Veremos cómo fueron sus inicios, qué satisfacciones les queda, así como sus planes a futuro. Jesús y Márquez Sáenz. Gracias. Fernández, Pérez, Luis Enrique. La verdad, es un sentimiento de plenitud, un sentimiento de satisfacción de haber cumplido ya con todos estos años de servicio y de haber logrado lo que uno se propone en la vida, la meta que uno inició desde el principio y haber concluido en buenas facultades mentales, podemos decir. 28 años de servicio son como un suspiro. Siempre a lo largo de ese tiempo, está uno esperando que llegue el momento, que llegue el término. Y cuando llegue el término, es una de sentimientos encontrados. Como que quiero, pero al final no quiero. Lo deseo, pero también deseo seguir al frente. Me duele soltar esas riendas que yo siento que lleve por 28 años. Pero creo que es un momento de cerrar círculos y de iniciar otros. El ser maestro es una profesión muy bonita. Yo la adquiero desde que era niño, cuando jugábamos con los demás niños, a la escuelita. Fíjese que yo creo que nací maestra. Desde que yo me acuerdo, todos mis pensamientos, todos mis juegos, eran siempre dirigidos a eso. Yo siento que mi Padre Dios me puso todo. Me puso la vocación y me puso todo, todo listo para que yo solamente fuera siguiendo ese camino que Él me tenía marcado. Pero al iniciar yo mi trabajo en el medio rural, los alumnos todavía tenían en aquel entonces sus valores muy definidos. En el respeto, en la convivencia, en el trato diario con el maestro. Y los padres de familia también, sobre todo, un respeto mutuo de maestro a padres de familia y de padres de familia al maestro. Y se lo digo porque es el trato tan directo, porque en la escuela rural es un maestro el que trabaja en escuelas unitarias. Durante 28 años, a lo mejor uno de los peligros que tenemos es el caer en la rutina. Afortunadamente, me tocó también circular de un trabajo a otro. En los primeros años de servicio que llega uno a las zonas rurales, lo que quiere es ir acercándose a su casa. Entonces, en ese camino, cada vez va conociéndonos cosas diferentes. A mí me da mucho orgullo decir que fui maestra de escuela unitaria, que trabajé en escuelas de organización incompleta, de organización completa. Que por 13 años estuve también atendiendo, trabajando con maestros y para los maestros. Entonces, yo pienso que sí es un peligro, a lo mejor, el caer en las rutinas. Pero si estamos al pendiente de las necesidades de quienes están a nuestro cargo, los mismos niños, los mismos alumnos, no nos dejan que caigamos ahí. Son muchos casos, ¿verdad? Porque son muchas generaciones, son 30 generaciones, ¿verdad? Que uno va teniendo, por decir, en sus manos y que va moldeando poco a poco. Incluso ya profesionistas le comentan a uno que es muy difícil ser maestro. Que si, de qué manera le hacemos, ¿verdad? Para poder comunicarnos, relacionarnos con los alumnos. La visión que ahora la sociedad tiene del maestro, yo la atribuyo a la misma dinámica de cambio que tiene la sociedad. La sociedad en sí ha cambiado mucho, la sociedad en que vivimos está en constante cambio y no siempre los cambios que tiene la sociedad son los idóneos o los que quisiéramos. Entonces, está cambiando la dinámica en las familias, los papás salen mucho de casa, están otorgándonos a los maestros una responsabilidad 100% de formadores. Y claro que lo somos, somos formadores, pero los principales formadores son los papás en el hogar. Y a nosotros nos toca contribuir a darle forma a todos esos, digamos, ya saberes informales que los niños traen de casa. Que sigan teniendo confianza en los maestros, ¿verdad? Que los maestros somos el apoyo, ¿verdad? El soporte, podemos decir, que tienen sus hijos al traérnoslos a las escuelas y nosotros poderles dar, pues, todo lo que podamos, ¿verdad? Ayudándolos a salir adelante, ayudándolos con una palabra de aliento. Yo veo ahora unos niños tan distintos de los niños de hace algunos años. Los niños de ahora nos superan y nos llevan ventaja en lo que es tecnología. Los intereses de los niños están cambiando con una rapidez que quisiéramos alcanzarlos. Creo que los cambios son buenos, creo que los cambios son positivos. Y creo que tenemos que ponernos las pilas los maestros para poder asumir esos cambios que necesita la sociedad. Los problemas de educación no se solucionan solo con educación o solo con participación de los maestros. Yo pienso que desde la sociedad necesitaríamos tener padres con empleo en primer lugar. Y luego, ya que tuvieran empleo, que fuera un empleo remunerado, que les permitiera tiempo libre para convivir con sus hijos, para apoyar a sus hijos. Maestros bien remunerados, también atendidos en sus necesidades primordiales, no ocupados en buscar otras chambas para poder subsistir. Y yo creo que teniendo papás tranquilos, maestros tranquilos en cuanto a sus necesidades económicas, pudiéramos hacer muchísimas cosas con la educación. Pudiéramos hacer maravillas con la educación. Ser maestro es ser maestro de tiempo completo, es estar preparando, leyendo, es ser responsable, es demostrarle a mis alumnos con el ejemplo lo que yo quiero que ellos aprendan. Me siento muy orgullosa de que me haya tocado ella porque es una muy buena maestra. Es que me gusta estar con ellos y que me gusta estar con el profe Pedro. Pues que nos ha ayudado mucho, que lo vamos a extrañar. Pues que es una buena persona y que ojalá y un día nos venga a visitar. De hecho, la maestra Irma y el profe Pedro tenían una pasión para enseñar mucho. Que es muy responsable y que lo que nos dice es para cuidarnos porque nos respeta. Pues yo pienso que mi maestra es muy buena. Felicidades por ser un gran maestro. Que felicidades por su día. Que es muy buena y es muy buena para todos los niños y que enseña mucho. Que es buena onda. Pues es un buen maestro. Que lo quiero. Que no quiero que se vaya. Que lo quiero mucho, que lo respeto mucho, que lo admiro. Pues yo considero que sigue uno siendo, verdad, toda la vida maestro. Porque se acercan los hijos, se acercan otros niños, otros jóvenes, verdad, y piden ayuda. Y uno, pues, afortunadamente se las puede dar. Primero, y como lo dije al principio, a mi Padre Dios. Porque yo siento que Él me ha tratado de lo mejor en esta vida. Y me ha permitido seguir el camino que yo he querido. Luego a mis papás, a mi familia, que son ahora mi esposo y mi hijo. Porque me han dado mucho apoyo y me han tenido mucha tolerancia. A mis compañeros maestros, amigos, todos. Agradecerles porque es tan bonito llegar a un centro de trabajo y sentir que llego a mi segunda casa. A los padres de familia, el apoyo incondicional siempre. Yo quiero decirle a los padres de familia que yo estoy cierta que los maestros, sin su apoyo no somos nada. Y como es de todos bien sabido, al conocer a alguien triunfador y exitoso, podemos estar seguros de que detrás de ese éxito estará la valiosa participación de los maestros. ¡Gracias!